¿Por qué todo se movía a la misma velocidad? ¿Por qué el sol brillaba tanto y en algunos momentos salía por un lugar en el horizonte y se ponía en otro? ¿Por qué después de un año volvía a recorrer ese lugar en el horizonte de puesta y amanecer diferente y retornaba a su mismo lugar? ¿Y por qué la luna hacía lo mismo? ¿Acaso los planetas, la luna y el sol, errantes en ese camino en el cielo, se movían sobre las estrellas fijas? ¿Eran dioses? ¿Acaso se movían ellos o se movía la tierra? Y ahí venía la pregunta, ¿la tierra rota alrededor del sol? No, dijeron muchos, hasta que un señor se dio cuenta que sí, que la tierra se movía. Y si la tierra se mueve entonces, ¿cómo camina alrededor de ese sol? ¿Con qué velocidad? ¿La tierra genera en ese movimiento el año? ¿365 días? ¿Y entonces tenemos veranos, inviernos, otoños y primaveras?